Bueno, que me ha hecho esta pregunta, déjame tratar de explicar mejor lo que quiero comentar. Nosotros tenemos limitación de crecimiento en Brasil, no necesariamente fuera de Brasil. ¿Y por qué en Brasil? Porque tenemos hoy una cuota de mercado, una representatividad súper importante. Entonces, todas las veces que quiero ingresar en un mercado nuevo, quiero complementar la oferta con alguna adquisición, hay siempre limitaciones naturales de mercado, Fiscalía Nacional Económica, regulador. Hemos tratado de comprar una participación en una compañía que expie y al final nos quedamos con minoritarios con una definición de fondo central y de la Fiscalía Nacional Económica. Por ahí viene un poco de la limitación de crecer. Esto no significa que tenemos la misma limitación fuera de Brasil. Entonces, crecer en los países es lo que nos ha hecho no solo optimizar el capital que tenemos, pero seguir performando y cuscando a estar entre los top performance en cada uno de los países. Nosotros no tenemos ningún objetivo de hacer adquisiciones por hacer. O sea, hay que complementar, hay que estudiar, hay que tener de verdad un complemento a nuestra oferta y hay que rentabilizar el capital que el banco está dispuesto a invertir. Entonces, hoy día lo que hemos buscado es mejorar la performance de cada banco, de cada activo en su país. En Chile, nosotros no tenemos un objetivo de corto plazo, de estar entre los tres. Esto no es así. Lo que tenemos es un objetivo de una mejor calidad, ser el banco percibido con mejor calidad de cara a los clientes y tener una performance muy buena en el país. Crecer es natural de un proceso de que uno tiene una buena performance de cara a los clientes y es avanzando y ganando con el mercado. Ojalá, en algún momento, seamos capaces de estar entre los top tres bancos del país. Pero esto no es un objetivo de corto plazo, no es una necesidad de crecer por crecer. No vamos a hacer negocios solo con el objetivo de tener más activos o más créditos si esto no se hace de una manera atentable y con la centralidad en los clientes. Entonces, es súper importante aclarar este punto. Estamos muy satisfechos con la operación en Chile, muy contentos con la evolución que hemos tenido. Y, obviamente, seguimos buscando ganar espacio, crecer y, principalmente, cambiar más el mix. En cuanto, el banco siempre tuvo un mix más comercial y menos minorista. Hemos avanzado en tener un grupo más minorista, pero todavía nos falta mucho espacio para crecer en la banca minorista e equilibrar el mix del banco. Pero esto es una maratón. No es acá una jornada de corto plazo. Estamos en Chile desde el 2007 y por muchos años estaremos en Chile.